Bueno, doctora Sofí Tonón, abuelas y madres de Plaza de Mayo, representantes de organismos de derechos humanos, jueces, cuerpo diplomático presente, señoras y señores, es para mí un orgullo condecorar hoy a la doctora Sofí Tonón con la orden de Mayo al mérito en el grado de comendador, en reconocimiento por su incansable labor y su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos. Quisiera destacar también un hecho que liga a la homenajeada con Argentina, ya que nació en la ciudad francesa de Boulogne-sur-Mer, lugar de fallecimiento del gran capitán José de San Martín. La extensa trayectoria de Sofí Tonón se caracterizó siempre por su compromiso y su firme convicción en que la defensa de los derechos humanos no reconoce fronteras territoriales. Así, desempeñó una activa labor de investigación sobre el plan Cóndor y asumió la representación de familiares de desaparecidos franceses en las causas abiertas contra los responsables de crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura militar en la Argentina. En 1990 participó activamente en el proceso que culminó con la primera sentencia condenatoria de Alfredo Astiz por la desaparición de las monjas francesas a Liz Dumont y Leonid Duquette, sentencia que fue dictada en ausencia debido a que regían aún en Argentina las leyes que hacían posible la impunidad. Asimismo, siguió la causa abierta contra el represor Jorge Olivera Rovere hasta su detención en Roma y participó en el proceso que llevó a la detención del represor Ricardo Miguel Caballo en México. Sus esfuerzos hoy convergen en el proceso de justicia comenzado en la Argentina a partir de la derogación de las leyes que permitían la impunidad y que ha logrado avanzar en el camino de la justicia con 1.053 personas procesadas, 559 casos elevados a juicio oral y luego de juicios orales y públicos, 45 personas absueltas y 430 condenadas en distintos grados de participación, entre ellas Alfredo Astiz, quien se encuentra cumpliendo su condena en una prisión común. Es difícil pensar en los avances logrados en la Argentina sin mencionar el compromiso y la labor infatigable de personas como Sofí Tonón, de las abuelas, de las madres, que hoy nos acompañan y de todos los militantes de derechos humanos que hicieron posible derrotar la impunidad. Deseo asimismo expresar mi agradecimiento a Sofí Tonón por integrar la representación de nuestro país en el pedido de extradición de Mario Sandoval, quien hoy se ampara en su ciudadanía francesa para evitar enfrentar a la justicia en la causa abierta por violaciones a los derechos humanos. Por último, no puedo dejar de hacer mención del compromiso de Sofí Tonón como miembro del grupo francés Pro Diálogo en la Cuestión Malvinas que apoya y promueve el diálogo entre la Argentina y el Reino Unido por la resolución pacífica y definitiva de la disputa de soberanía conforme a las resoluciones de Naciones Unidas y los reiterados llamados de la comunidad internacional. Tras 30 años de vigencia de la democracia, los derechos humanos son parte constitutiva e inseparable de la identidad argentina. La distinción que hoy entrego a Sofí Tonón se inscribe en el reconocimiento a su contribución al proceso de memoria, verdad y justicia que constituyen hoy pilares inamovibles de nuestra sociedad. Muchas gracias. Creo que mi destino con Argentina, como lo recordó el señor Canciller, digamos, se marcó muy temprano en mi vida porque en Francia lamentablemente no recibimos muchas lecciones en la escuela sobre América Latina, las luchas de ese continente, su historia. Pero si hay una ciudad en la cual Argentina está muy presente es Boulogne-sur-Mer. Y entonces había frente a la casa de mis padres una estatua que es la réplica, en realidad, que fue un regalo de la ciudad de Buenos Aires a la ciudad de Boulogne-sur-Mer. Había una réplica de la estatua de San Martín sobre su caballo, liberando a América Latina y con bajos relieves de bronce que contaban muchos acontecimientos de la lucha de impendencia. La cruzada de los Andes, el encuentro con Bolívar. Y mi madre, que era una persona culta, me contaba lo que había pasado. Entonces yo era una de las pocas chicas que había recibido en Francia algunos elementos sobre Argentina. Entonces fue, digamos, una especie de cultura, de enseñanza que recibí sin saber lo que yo iba a hacer con eso. Después en Francia hubo una gran movilización de la juventud alrededor de la unión de la izquierda en Chile, en el 70. Y entonces pensé que era una buena oportunidad para mí de ver lo que estaba pasando en Chile. Yo era muy jovencita en aquella época. Y ahí me reenganché con América Latina y con Argentina más específicamente. Y después ese lazo con Argentina cuando volví a Francia, lamentablemente no se podía desmentir porque tres años casi después del golpe chileno viene el golpe argentino en el 76. Y ahí luché en el marco de una asociación Francia-América Latina que hizo muchísimas cosas para hacer conocer la tragedia de la represión en la Argentina, de los desaparecidos. Después participé en el juicio a Astiz, como se dice, como lo dijo el canciller, y ahí yo creo que estaba definitivamente sellada con el sello Argentina y lucha para los derechos humanos. Pero como lo sabemos muy bien, los derechos humanos son universales. Entonces yo luchaba por los derechos humanos en la Argentina, pero la tortura, el uso de la tortura, la desaparición, la falta de justicia, la esclavitud de un pueblo, era el pueblo argentino en aquel momento, pero era como para prevenir, advertir, sobre todo en un continente tan marcado como el continente europeo por las masacres y los genocidios. Entonces ahora recibir esa medalla para mí es como cerrar provisoriamente una especie de ciclo de mi vida. Lo de Boulogne-sur-Mer a los tres años, porque después volvimos a París, porque en realidad mi padre había venido a Boulogne-sur-Mer para reconstruir esa zona totalmente destruida del país después de la guerra, y después nos volvemos a París. Y entonces que es como, digamos, haber cerrado provisoriamente un ciclo de mi vida. Ese ciclo, por supuesto, no está cerrado porque hay muchas otras luchas. Como lo dijo el canciller Timerman, ahora en Francia estamos corriendo, ha pedido a la justicia argentina detrás de un represor argentino, Mario Sandoval, que resiste bastante. Hay otro torturador que fue condenado por la justicia francesa en el 2010, que se llamó Osvaldo Ribeiro, que es una fuente de información inagotable sobre el plan Cóndor, entre otras cosas, que está prófugo desde hace años y que también habría que localizar y agarrar y ahí mandar de vuelta a Francia. Así que las luchas, digamos, las luchas siguen. Está el tema también Malvinas, que es un tema difícil, pero yo pienso que Malvinas tiene que haber una unión internacional para que Inglaterra se sienta total en una posición tan arcaica y tan insostenible frente a la comunidad europea que allá se pueda abrir una brecha de discusión. Así que, bueno, los temas de lucha son muchos y en esa lucha, que a veces es una lucha en la soledad, estoy muy feliz de que tantos de mis amigos estén alrededor mío en ese gran momento.